Estilos llenos de hip hop, de hip hop, manejo ritmos rotundos van detrás del micrófono Estilos llenos de hip hop, de hip hop, manejo ritmos rotundos van detrás del micrófono Se fue, perdí la fe, pero regreso en corto, en corto, viajando entre renglones, ilusiones las que aporto Un ritmo sin retorno, del cuaderno se volvió todo, incomodo al adversario, sigo haciéndolo a mi modo No existo horario para rapear, la noción de volar, reprimiendo sentimientos crudos Para curar este mal, que se volvió ocasional, en este viaje ancestral Despierto con sed y dolor de cabeza, cerveza es alegría, maría mi vida No tengo planes, disfruto la vida, hip hop la salida, fuck monotonía, me cago en la rutina No tengo efectivo, tampoco cantón, yo voy volando, no ocupo ranflon Madrugadas son viajes, graffiti paisajes, tarde sentado en la banqueta Viendo la ciudad, esperando a los ovnis, que paguen al planeta, hay que recar la maceta Hacer el amor y fumar la receta, padrino la neta I love my jungle life, ando por aire, disfrutando del aire Sin pedo, sin pedas, locas y loqueras Esperando a que la profe, edit, me diga que sí Drogo, dependiente, poeta, nunca MC El Chávez en el beat, estoy diciendo cabrón Buen ritmo, huyendo del drum Se va a quedar sin pulso Cuando VF escucha, pide, escribe y siempre va astuto Visto verde, fumo verde, siempre ando a gusto Ya está caliente meterse entre el arbusto Fumando por gusto Seguimos por las avenidas, nulas las caídas Los techos son la vía de escape Dejamos desastres, recortando el defecto de la imagen Siempre disfruto hacer rap, lo demás me vale Todos lo saben, nunca te compares Se oye el estrellar de los envases Poco después del exceso de alcohol No hay temor, el ojo se lo fumó El cuerpo flotó y todo terminó Hip hop siempre he sido el mismo Escribo el ritmo que te lleva a un paraíso Distinto en cada pista No me pierdas de vista Tampoco a la base las mejores Instrumentales, viajes constantes Es fascinante poder crear, entrar, volver, regresar Salir, huir de aquí La realidad hoy yo la vengo a impartir En cada beat y en cada frase Y en cada persona que sabe que existen las consecuencias Me expreso con prudencia y encandece mi conciencia Anda inquieta, anda necia, anda indecisa Causo amnesia al estratega, más rítmico Tus sueños son estúpidos, los ríos son rígidos Visual se le apoda, usa vestimenta sin moda Yo me la voy a robar, no haré boda Ya recorrí mi ciudad toda Sigo calvo de quedar en polvo Varias veces me salvo Yo soy mi propio esclavo Cuajado tengo un clavo Si se caga lo lavo Golomado como un pavo Al que se atrabo Cuida bien ese rabo Voy en el bus Dejando tags de virus Por esta cultura Ya me sacan varias tribus OG Kush Para espíritus que buscan su propia cruz Vamos ciegos en plena luz De tanto caminar ampollas llenas de pus Aquí no la pela Gastando suela Prendemos esta escuela Y estrellada Llevo la muela Y sellada mi abuela A nadie le rogo Ni el puto psicólogo Pudo quitarme lo drogo En señales ves mi logo Crecí viendo pobreza Llenando un rompecabezas Todo se regresa Nuestro enemigo reza Es que nos falta una pieza Dentro de la cabeza Más vale maña que fuerza Aguache cuando nos tuerza Siempre padela No conozco la reversa Floto por los oxígenos De lo más delurde Es muy rojo No noto Provoco Sofoco Lo poco que tienes En tu cuerpo Loco Floto por los oxígenos De lo más delurde Es muy rojo No noto Yo aporto ritmos monótonos Tempando por las ramas Del hip hop Como monos muy locos Frases que abren puertas En cada cabeza diferente O parecida a la mía Es la vida bien prendida Muy unida Con la frente para arriba Sin saliva Que derriba A la verga Minas completas Sin saliva Sin saliva double Sin saliva